El Congreso del Estado designó este martes 20 de diciembre en una sesión extraordinaria a los nuevos comisionados e integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. El presidente de la Comisión de Información en el Congreso local, Lincoln Rodríguez, detalló que tras un proceso de selección y evaluación a cargo de un grupo de jurados externos, determinaron elegir a cinco de los nueve aspirantes al Consejo Consultivo por un periodo de siete años. Enseguida, las y los diputados, a través de una cédula de votación, eligieron a los nuevos comisionados del órgano garante en la entidad. En el Pleno, el diputado Lincoln Rodríguez explicó que fueron nueve los mejores evaluados, sin embargo, el Consejo solo debe integrarse por tres comisionados. Con la presencia en mayoría del sínodo previsto, los doctores Alejandro Romero, Gudiño y Juan Pablo Aguirre Quesada, aplicaron una batería de tres preguntas para que en un máximo de 15 minutos los 15 aspirantes que superaron aprobatoriamente el examen escrito tuvieran la oportunidad de exponer su criterio, propuestas y reflexiones en torno a los temas que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, previstos en su artículo 31, fracción quinta, concluido lo anterior y luego de la deliberación colegiada de los sinodales, estos resolvieron emitir la opinión de los mejores resultados obtenidos. Tras la votación, designaron a Marlene Alonso Meneses por un periodo de siete años y como presidenta del organismo, por cinco años a José Francisco Morones Servín y a José David Cabrera Canales por un periodo de tres años. La comisionada y comisionados electos entrarán en funciones a partir del 2 de enero del 2017. Para el sistema de noticias anurales.